Vamos inmediatamente a Multivisión Jujuy. Adelante Javier, por favor. ...de la primera escuela del programa del crédito educativo, pero bueno, participando acá con la directora, el vicepresidente... Está hablando del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Y con todos los chicos del gobernador... ...que están realmente muy contentos de volver, de reencontrarse, de que estas semanas, hasta el día 18 de diciembre, ¿no es cierto?, podamos evaluar en estas tres horas por día que van a tener de lunes a viernes, tanto los séptimos grados como los quintos y sextos años, ¿no es cierto?, evaluar el nivel y cómo llegamos hasta acá. Sabemos que obviamente no es lo mismo la educación presencial que la virtual, pero bueno, sigue la virtualidad obligatoria y la presencialidad sí es optativa, pero han venido muchos chicos. Bueno, viene del interior, porque viene a ser una etapa previa de llegar a esta edición educativa. ¿Cómo han notado que han tomado la comida educativa, los alumnos, están con ganas de retornar, han notado ansiedad? ¿Qué le han podido transmitir? Están con muchas ganas de retornar. Acá se han inscrito el 100% de los alumnos. No ha venido hoy el 100%, pero van a seguir viniendo estos días. Pero todos han expresado el 100%, me decía acá el vicedirector, el 100% la intención y la necesidad de volver y de volverse en contra. Así que bueno, por eso agradecerle también a los docentes que están haciendo un gran esfuerzo. ¿No es cierto?, sabemos que es un año difícil, ha sido un año difícil para el mundo, para todos nosotros, para mucha gente que inclusive se ha quedado sin trabajo, que ha visto complicada su vida desde lo espiritual, desde lo moral, en su familia, en su trabajo, en su actividad. ¿No es cierto?, que podamos retomar esto, que es tan importante y clave para una sociedad como la educación. Gobernador, en este inicio de clases es inevitable no preguntarle por la medida de esfuerzo que han realizado los gremios docentes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, no lo sé, yo no he seguido mucho de cerca la medida. Les pido que reflexionen, que nosotros siempre convocamos al diálogo, de hecho los hemos convocado a paritaria, y bueno, justo este momento que ellos mismos han estado esperando, para ver de volver y hacer lo que ellos más aman, que es enseñar. Lo que ellos aman es enseñar, tienen cada docente en todo el territorio, la provincia tiene un gran compromiso con la educación, y esto es lo que todos esperábamos, y especialmente esperaban los chicos, y esperaba la familia. Así que pedirles eso nada más, que sigamos dialogando, porque no es mucho el tiempo que tenemos hasta el 18 de diciembre, y creo que tenemos un gran compromiso, especialmente con los chicos, para ver que estén nivelados lo mejor posible, porque la promo 2020 después deja y tiene que ir a la universidad y tienen que llegar en la mejor manera posible. Y esa es no solo responsabilidad de los chicos, sino fundamentalmente del sistema educativo, de los docentes y de quienes tenemos la responsabilidad de que esto funcione. Pero es un nuevo anuncio a esta comunidad, una posible escuela también, y hay nuevas escuelas también que la papita alucina. Sí, sí, son 258 nuevos edificios, entre escuelas secundarias, primarias y también salas de nivel inicial, reparación del 100% de los establecimientos de los viejos, los que tenemos, salvo algunos nuevos, vamos a estar refaccionando todos, instalando 1.200 kilómetros de fibra óptica, 800 kilómetros de radioenlaces, equipamiento de última tecnología, desde robótica, hasta todo en función de la orientación de cada establecimiento y un componente de formación docente. Así que venimos de las pampitas, hemos iniciado la primera obra, así que ha sido un hito muy importante para nosotros. En esta semana y en la otra vamos a iniciar las primeras 15 escuelas, ya estamos adjudicando las segundas 12 escuelas y estamos llamando a licitación otras 12 o 13 escuelas más, que es la tercera licitación, esperamos tener 5 o 6 licitaciones hasta fin de año, así que ya hemos arrancado. Y a este colegio le toca un edificio nuevo, va a salir de acá, ya tenemos dos terrenos, que lo vamos a hablar con la comunidad, y le dije, vayan a ver el terreno que les guste, obviamente que encuadren las condiciones también, porque son 700 alumnos acá, así que a este establecimiento le va a tocar una escuela nueva. ¿Pero Bernardo, si hay una situación es precaria? El presidente está en la Quiaca y tiene una actividad que yo diría que es personal, que le tiene mucho afecto al expresidente Evo Morales, así que es una actividad que tiene que ver con sus convicciones, con el afecto que él tiene, así que desde la Quiaca está viajando directamente a Buenos Aires, así que en otra oportunidad, obviamente, vamos a estar con él acá en la provincia. Bueno, usted ha sido siempre muy clara, la situación es que hoy es precaria, tomando en cuenta que esto en cualquier momento puede haber un rebrote, que la gente tiene que tomar conciencia, de cuidarnos, medirnos, eso también se está analizando, si surgiera o voy a tener un incremento de la curva, inmediatamente se va a detener la parte educativa. Si tenemos un rebrote, paramos todo, pero mientras tanto aprovechemos, mientras tanto aprovechemos, están las condiciones epidemiológicas para que los chicos no estén, fíjate cómo han venido los chicos, con qué entusiasmo, ¿no? A reencontrarse, y bueno, tienen la escuela para ellos solos, la promo, así que se pueden cumplir las medidas, ahí obviamente ya participamos todos, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación, los docentes, el personal, los directivos, así que creo que están dadas las condiciones para cubrir los protocolos, pero para que los chicos, ¿no es cierto?, veamos cómo les ha ido este año, nivelemos, evaluemos, pero además porque ellos van a otro nivel, así que esto es muy importante, por eso pedir a todos, hay mucha expectativa, la familia quería esto, ellos los chicos querían esto, así que aprovechamos, si hay un rebrote, que espero que los rebrotes demoran meses, ¿no?, y son complicados, cuando hay un rebrote, obviamente volvemos a ajustar, y desde el punto de vista epidemiológico, no vamos a dejar de hacer los operativos, que estamos haciendo, tenemos todo el personal en la calle, muchas gracias. Gracias gobernador, muy amable, bueno, ahí teníamos compañero, la palabra del gobernador Gerardo Morales, el cual llegó a este establecimiento educativo, había llegado a una instancia previa, en lo que es un nivel primario, bueno, y el gobernador en este momento va a proceder, a realizar la foto correspondiente, que tiene que ver con los alumnos, de quinto año, ha sido una jornada, vamos a hacer, claro, Javier, recorrió distintos establecimientos, las medidas de protocolos, de bioseguridad, son las que se han implementado, todo está señalizado, es la manera en que Jujuy está retornando, pero ha sido bastante claro, yo le presenté un tema fundamental, porque el tema, si hubiera un caso de rebrote, inmediatamente el gobierno de la provincia de Jujuy toma la determinación de volver a hacer marcha atrás, todo está en estas posibilidades, hoy Jujuy está gozando de estas garantías, de volver nuevamente a las aulas, y bueno, tuvimos la palabra del propio gobernador, quien habló de las nuevas obras que se van a realizar en esta casa de estudio, la situación educativa, particularmente con el retorno a las clases, la situación gremial, que también hay un conflicto que señalaba en las primeras horas, que tienen que ver con una cuestión de paritarias, hoy, bueno, tuvimos la oportunidad de dialogar con el gobernador Gerardo Morales.